Este es el rey de España, Felipe VI. Y esta es su familia. El rey está casado con la reina Leticia. Ellos son los reyes de España. Los reyes tienen dos hijas, Leonor y Sofía. Leonor es la hija mayor y Sofía es la hija pequeña. La princesa Leonor es la futura reina de España. Los padres del rey Felipe son los antiguos reyes. Su padre se llama Juan Carlos y su madre Sofía. Aquí están Leonor y Sofía con sus padres y sus abuelos. Leonor y Sofía son nietas de Juan Carlos y Sofía. El rey Felipe tiene dos hermanas, Elena y Cristina. Felipe es el pequeño de los tres hermanos. Elena está divorciada y tiene dos hijos, Felipe y Victoria. Los hijos de Elena son sobrinos del rey. El rey es tío de los hijos de Elena. Su otra hermana, Cristina, está casada con Iñaki Urdangarín. Tienen cuatro hijos. Juan, Pablo, Miguel e Irene. Los hijos de Elena, Cristina y el rey son primos. La reina se llama Leticia Ortiz Rocasolano. Es hija de Jesús Ortiz Álvarez y de María Rocasolano Rodríguez. ¿Cuántos nietos tienen Juan Carlos y Sofía? ¿Cuántos sobrinos tiene el rey? ¿Cuántos primos tiene la princesa Leonor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!